Buenos días a todos. Madre mía, qué presentación para José. Bueno, vamos a ver. Solamente, primero agradecer al club de fan de Juan Antonio, toda la familia de Otrosa y de la Sera, que está presente. Vamos a ver, como gente, tengo que decir que cuando vimos la palabra de divulgación, orientamos las antenas parabólicas, los profesores de ciencia y la asociación nos ha permitido, pues eso, ser el enlace con el enlace sin villar entre el mundo real y los centros de acción. Bueno, voy a dar paso a Juan Antonio, Juan Antonio es mi sobrino de uno de mis tres hermanos, tiene siete años y es, bueno, es el alumno que todas las profesores voluntarias tienen, curioso, demorador de libros, encantada. Y tiene una cualidad que es la que a mí me deslumbra como profesora de ciencia, así que la ambiosidad y el interés, todo eso es muy importante. Pero que a él le gusta contar lo que ve, lo que aprende, lo que conoce, le gusta contarlo y comentarlo. Lo explica y en cualquier momento, en cualquier situación, habla de ciencia y a mí eso me deslumbra. Le propuse lo de, digo, ¿quieres ser socio? Porque ya a raíz de la asociación, ¿quieres ser socio? Digo, te lo voy a regalar por tu cumpleaños y os puedo asegurar que es el regalo más barato de la edad que tiene que me ha supuesto sus pasivos cumpleaños, que no ha amortizado, ¿a qué no ha amortizado? Bueno, Juan, vamos a empezar. Ven, presenta a ti. Hola, me llamo Juan Antonio, soy socio de la Asociación de Divulgación Científica de Murcia, eso es el número 107. Ven, vamos a ver, ese es el número 107. Cuéntame a qué actividades has participado con la asociación. ¿Dónde has ido? Al Aguario de la Universidad de Murcia, a buscar a ciencia y el agua y al Observatorio de la Punta. Venga, ¿y qué pasó en la exposición de las constelaciones, de la contaminación lumínica? El Ignor Lanzano me hizo una foto y el Laura Morrón me hizo una poesía. Esto es una presentación online, la página donde la puedo poner ya se publicará en la web, donde tenéis acceso a todo lo que ponen aquí, a todas las visitas, a la profesión científica, a la fotografía de Miguel y vamos a comenzar con su primera charla. ¿De qué nos vas a hablar? De los dinosaurios. ¿Y por qué nos vas a hablar de los dinosaurios? Porque tienes algo más sobre todo el estilo gigante. ¿Vale? ¿Y cómo entraste tú en contacto con los dinosaurios? Porque me lo regalaron ese libro. ¿Y cuándo te lo regalaron? La Navidad pasada. ¿Y dónde entraste? ¿Alguien? ¿Alguien? Yo he hecho esta presentación, pero ¿qué me ha pasado en la portada, Juan Antunes? ¿Qué me ha pasado? Pues que creería... ¿Qué me ha pasado? Que creería que eso era un dinosaurio y no lo es. Efectivamente, me he equivocado, porque yo no soy dinosaurio y él me ha dicho que eso no es un dinosaurio. ¿Qué es? Un dinosaurio. ¿Y por qué? Porque los dinosaurios no poblaron ni el aire ni el agua. ¿Con lo cual ahí no puede haber un dinosaurio volando? No. Ven, comenzamos. ¿Qué es un dinosaurio? Los dinosaurios eran reptiles, tres, reptiles, animales con espinas, dos, a cuatro patas. Cuatro patas. Además, pertenecían a la familia de los arcosaurios. ¿Qué es eso? Un arcosaurio. Un arcosaurio no era tipo de dinosaurio, era... Un dinosaurio. Es lo que tiene. Muy bien. Ven, ¿cuándo vivieron? Vivieron durante la era mesozónica, la cual se dividen en tres periodos. Triásico, jurásico y quiretásico. ¿Y cuánto tiempo fue la duración de estos periodos? Desde 150 hasta 64 millones de años. Muy bien. ¿Y de qué nos va a hablar de cada era? ¿Y de dos dinosaurios? ¿Y de dos dinosaurios? ¿Por qué de dos? Porque hay muchos, pero no lo puedo explicar todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Se inició hace 250 millones de años. Y la Tierra está formada por un gran continente, en Bangea. Voy a hablar de dos dinosaurios que son el coliophysi y el plateusaurio. ¿Qué son tus favoritos del Tierra, sí? El coliophysi, como era uno de los dinosaurios más temprano y primitivo, quizás capaz de correr a dos patas y andar a guarnir. ¿Qué comió? Se alimentaba de insectos y anfibios pequeños. ¿Y cuándo vivió? Vivieron hace 220 millones de años. Anfibios del Tierra, sí. Oye, ¿el segundo? El plateo, el plateosaurio. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Fue el primer grande dinosaurio que habitó en Europa mucho tiempo. Y a mí me lo pongo. Ya que al sexto grande no tenía ni iguales por los que competí para alimentarse. ¿Y qué comían? Se alimentaba de plantas bajeros, follajes, rogárboles altos. Podría mantenerse a dos patas y a cuatro años. ¿Y cuándo vivió? Existieron hace unos 210 millones de años en el Crásico Superior. Muy bien. ¿Ahora qué hora vamos a pasar? A Crásico. Crásico. Hace 208 millones de años en el que Pangea se comenzó a separar. Voy a hablar de un dinosaurio que son el aerosaurio y el bragiosaurio. ¿Y cómo sabemos nosotros que existieron los dinosaurios? Porque hemos encontrado los rectos. ¿Y cómo se llama eso recto? Fósil. ¿Y eso qué es? O sí, el aerosaurio, pero bueno, mire. Venga. Seu dos dinosaurios. El aerosaurio. ¿Cómo era? Es uno de los dinosaurios gigantescos que habitó en América del Norte. Es fomio. Se alimentaba, sus dientes eran tan poderosos que podría como para arrancar la cabeza de un dinosaurio pequeño y morruco. ¿Y qué comía normalmente? Se alimentaba de língulos y cardíngulos pequeños. ¿Y cuándo vivió? Vivieron durante el jurásico hace 150 millones de años. Bragiosaurio. Es uno de los dinosaurios más gigantescos. Y una de sus características más notorias en la reducción extrema de su cuello. Cógelo que lo tiene ahí. Es uno de los dinosaurios más gigantescos que ha habido en América del Norte y una de sus características más notorias en la reducción extrema de su cuello. ¿Qué comía? Su lente hacía de cucharas echando su cabeza y su cuello hacia atrás, arrancaban la hoja y formaban una pasta vegetal. ¿Y cuándo vivieron? Que trajaban el estaluto. Vivieron en Manala hace 152 millones de años. A finales del jurásico y a principios del petácido. ¿Y explícale qué me pasó ahí? Porque pusiste 250 y 250 y no no puede ser más que para ellos que 250. ¿Qué me equivocé? ¿Pretácido? ¿Pretácido? La última etapa de la era de subsuelta. Desde 135 hasta 64 millones de años. La uracina y la uracina se fueron fermentando hasta dar lugar a los continentes tal y como son orientales. A ver, explica cómo es que... Porque la uracina está hoy dividida en dos partes. La uracina y la uracina. La uracina y la uracina. Y esto de América y su africano. Para mí, la uracina y la uracina. Y esto me parece que es América del Norte, Europa y Asia. ¿Y los dos dinosaurios del petácido? Son el velociraptor y el tiranosaurio. El velociraptor se distingue de otro dromeasaurido por su cabeza muy chata y estrecha. Es uno de los dinosaurios muy inteligentes y rápidos de toda la era. ¿Qué comía? ¿Qué comía? Se inventaba de pequeños, herbívoros y mamíferos pequeños. Pero si la presa era más grande que ellos atacaban y manaban robados. Le cargaron a la presa con sus dientes y carras afiladas. ¿Y cuándo vivieron? Vivieron hace 67 millones de años a finales del Atlántico. Algunos expertos definen que el velociraptor hubiera tenido bromas para la fisionomía de sus huesos y su sangre caliente. Él tira. Ahora él tira los hombros. ¿Cómo era? Es uno de los dinosaurios. Él es el más grande de los carnívoros. Era tan descuento que cuesta imaginarlo corriendo largas distancias detrás de una presa. ¿Qué comía? Comía. Porque una de misa se alimentaba tanto de carroño como de presas vivas. Para cacer, esta no es tan rápido como otros dinosaurios ocultaban una maleza para sorprenderla. ¿Y cuándo vivieron? Vivieron hace 67 millones de años a finales del Atlántico. Venga, ¿y dónde está el dinosaurio ahora? Pues se ha entendido. Venga. ¿Quién te lo ha explicado? Me lo ha contado la compañera de mi vida buena, que es profe de biología. Hace 65,5 millones de años cae un meteorito en la península de Yucatán, México, sí, de 10 kilómetros de diámetro y 200 de profilidad. A ver, señora, en el mapa. Yucatán. Ah, está en Yucatán, en todo México. Sí. Y este es el cráter que dejó. Muy bien, ¿eh? Bueno. La explosión murió la tierra de morbo y no dejó que entrara la luz solar ni que se realizaba bien la filosíntesis. Y el 75% de la especie se extinguieron, entre otras, los dinosaurios. ¿Y tú sabes lo que la filosíntesis? No. Ahí sí, lo que hace la planta para meditarse. ¿Qué utiliza? ¿Qué utiliza para meditarse? ¿Qué utiliza? El sol y los minerales. Muy bien. El meteorito contenía lirio, un metal común en ella. Y al cubrirse por una tierra, este metal se depositó en una fina capa encima del suelo. Y actualmente podemos observar en tres lugares de España. Caravaca de la Mura, Murcia, Zumaya, Vizcaya, Agos, Alcántico. Quiero darles gracias a Vistos por haberme inventado los dinosaurios. Bueno. Ahora nos vas a hablar de cómo se defendían. Sí. Que también hay otro tipo de dinosaurios. Nos van nombrando. El tricerato. El tricerato. El anquilosaurio. El escorpión en ánimo. El anuintoleste. El estemosaurio y el hemocéfalo. Me da el plico que se defendía. A ver. El tricerato. Tornaba contra su enemigo. Clamándole los cuernos. El anquilosaurio. El anquilosaurio se defendía. Dando. Dando. Dando golpes con sus bolas. Uno golpe con sus bolas para empastarla. Para empastarla. Tornaba contra su enemigo. El euclotefalo lo mismo. No. Y el... Y el... Y el... Tornaba contra su enemigo. Algo parecido. Que tenía pinchado la cola. Que la moría. Y que la bajaba los pinchados. Y que lo viste en el documental. Cuando. 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 ¿Hay alguna defensa más? No. Bueno. Pues nada. Ya se ha terminado el ocho. Me da la gracia. Gracias. 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 Gracias.